Hey, 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 ja, 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 ja Este es el mariachi loco Hey, hey, hey Sácale polvo a esos violines El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Y esto es para que lo bailen Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila En el sol de México Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando A ver a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le queda pegadita La mueven los violinistas, la mueven las dos trompetas La mueve el del guitarrón, también el de la vihuela Vamos todos a moverla al ritmo de esta canción Pa' que se alejen las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le queda pegadita ¡Uy! ¡Qué bárbaro con perrito! Los pollitos dicen pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz en frío La gallina busca el maíz en frío Le da la comida y coma pa'l frío Le da la comida y coma pa'l frío Todos queremos que baile el mariachi Todos queremos que baile el mariachi Pasito por aquí, pasito por allá Durito por delante, pasito por detrás ¡Eh! Todos queremos que baile el mariachi, todos queremos que baile el mariachi Pasito por aquí, pasito por allá, durito por delante y pasito por detrás Gracias por ver el video